ah pues les voy a contar como empecé de streamer está bonita está tranquila está bonita y triste a la vez es una historia de superación pues miren resulta que ya tenía un noviazgo con una chava de guadalajara yo iba cada 15 días no sé cómo le hacía para sacar el dinero trabajaba muchísimo me rompió la espalda y esta chava pues terminamos después de ahí me terminó justo cuando me metí a trabajar a fábricas de francia era como de me meto a trabajar aquí para sacar bar o irme a guadalajara y a vivir y justo cuando me metí a trabajar me terminó luego les contaré bien esa historia pero ese es el contexto de por qué empecé a hacer streamer me termina empiezo a trabajar en fábricas de francia me quería salir a la semana pero dije nada me voy a aguantar un rato me voy a aguantar un rato me aguanté pues el primer mes ya andaba bien tranquilo de hecho hasta había bajado de peso era bodeguero de dulcería ay me comía a veces mis dulcecitos me dejaban probarlos era como de oye pues de vez en cuando tienes que probar la mercancía para saber que esté bien etcétera 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 y yo ah bueno mejor para mí y pues de ahí empecé a ganar dinero no me pagaban mucho la verdad creo que eran como mil semanales o sea imagínense pero pues para mi situación lo que más prefiero es ahorita distraerme el dinero pues ya da igual ya no me voy a ir a guadalajara obviamente así que ahorita ya me da igual aunque si era medio explotado eso la neta a veces yo me iba al baño a dormir y que más pues me pasé tres meses ahí como pues en bodega a veces me ponían a vender palomitas no sé por qué no deberían pero me ponían a vender palomitas yo siendo yo y en ese lapso en las noches yo me ponía a vender directo en mi computadora y pues me estaba gustando la verdad jugaba con mis amigos y todo eso y la onda y de la nada me empecé a ir bien en un negocio que tenía de bodas con un amigo el vato iba a grabar a tomar fotos a bodas y yo lo grababa y hacía los videos y ahí como que me iba a sacar más varito y ya con los tres meses de haber bajado de peso también me sentía bien chido ya había bajado como 20 kilos creo no como 15 como 15 kilos en esos tres meses de puro actividad de puro cargar cosas etcétera etcétera de moverme diario y también de ir a grabar las bodas total que de ahí pues ya le invertí más a mi computadora y me compré una gráfica mi primer gráfica era una 710 creo o sea una muy básica pero que igual me servía me ponía a jugar con ser el trato haciendo directos y de ahí empecé a hacer muchos amigos y dije bueno esto está bueno y creo que con eso empecé a hacer mis directos en la plataforma Moradita esa es una historia rapidita amigos es que ahorita ya se me quemó el cerebro de tanto contar historias llevamos como tres historias aparte de como 50 minutos grabados ya llevamos así que pues sí sí cansa sí cansa la verdad ahorita nos vamos a terminar esta partecita mínimo ya tenemos los dos billetones y a ver si el de 500 avanza lo cual estoy viendo que no pasa si no yo ahorita yo creo que nos vamos a cambiar de máquina amigos porque este de 500 se ve medio difícil le metí a esta máquina porque vi el de si es muy cerca del borde nada más si no ahorita vemos que otras máquinas hay y ya vemos si le seguimos dando allá va pensé que el de 200 iba a terminar cayendo pero nada nomás nos estafó nomás nos engañó ese de 500 ese de 200 ya saben cómo son los de 200 que no les caemos bien nunca ok creo que sí está avanzando chance le damos una parte más a este de 500 chance porque vi que sí avanzó ya movió un poquito la colita triple moneda uy las metimos excelente ya venían por mí me van a arrestar amigos ayuda se enteraron de lo que hice de la moto vamos una más activaron las bocinas amigos me asusté casi me desmonetizan vamos a una más tú cómo ves ese de 500 crees que vanse o no yo nunca les he hecho los que tienen las monedas así sí es que siempre hay monedas así que no dejan pasar pero ahorita ya creo que ya van a empezar a caer y voy a ver si no me grabo una parte más y listo me cambio de máquina y se cayó re mal pues amigos déjeme pasar el cambio al vasito vamos a hacer un efecto especial a ver si me sale esta vez listo amigos a ver si me sale el efecto nomás corté y pause hace como el chavo del 8 vamos una más igual vemos viendo cómo va avanzando este de 500 si no pues nos vamos hasta la siguiente máquina yo creo pero vamos a ver qué tal avanza nos quedan todavía como 5 minutos así que pues bueno vamos a seguirle está muy lejos no se escucha no sé no hay problema no? ah bueno ahí está amigos van a silenciar a la máquina chillona que hace música adiós Shakira adiós Shakira gracias señora Torres ah no señora Cascadas ah ahí está amigos silenciaron a Shakira vamos a verlo nomás igual voy a ver en las grabaciones si se escucha si no para la otra que no la silencie ni sigue haciendo su música se enojó porque le dije señor hola hola más no ah ay no vieron eso amigos no vieron eso se me cayó una moneda me rebotó en el pantalón y se metió en el hoyito y luego se volvió a caer a veces pasa eso que no le atino a la jugada de las monedas se gane rebota y se mete otra vez vamos a hacer una más ay esa cayó re mal amigos vamos una más bien es que no avanza nada ese de 500 amigos eso es preocupante mínimo también el de 200 estuviera avanzando pero ni eso a ver 200 avánzale nada pa una más nada más ok veo que sí se mueve veo que sí se mueve o sea que está plantada en el suelo amigos vamos a echarle ya nuestras últimas moneditas no olviden apoyarme compartiendo y dejando sus comentarios si les gustan estas historias y yo creo que vamos a agarrar una parte más de esta máquina vamos a darle a ver qué tanto avanzamos miren viene algo bueno a ver empujamos no se mueve no se mueve y eso que cayeron muchísimas monedas vamos a echarle nuestras últimas cinco monedas aquí va la quinta nos quedan cuatro nos quedan tres nos quedan dos y nos queda la última y así nos despedimos no olviden seguirnos compartir suscribirse etcétera etcétera nos vemos amigos oye esa cañó bueno les regalo esta otra ok aquí vamos nos vemos amigos hasta la próxima gracias chao no se pudo nos vemos en la siguiente ya tenemos dos premios chao